La jaula se ha vuelto pájaro y se ha volado y mi corazón está loco porque aúlla a la muerte y sonríe detrás del viento a mis delirios. Alejandra escribe la tristeza de los sauces, se despierta de su piel a romperse en los espejos. Mata una canción de amores que no han sido, se mece en una cuna que le apaga el sinsentido. Alejandra escribe que en sus huesos se esconde otra Alejandra. Dice que en su voz habla otra mujer, se duerme de memoria en una muerte que es urgente. Alguien juega que es en serio ese verso en el papel. Viene de las liras porque el mundo es una piedra, nadie ha visto a esa niña que se rompe al caminar. Son poesías las espinas que en su cuerpo multiplican, escaleras, caracoles que se incendian al tocar. Se viste siempre así, porque sabe sus puentes se quebraron. Escribe siempre así, porque sabe vivir no es más que eso. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Dice que le dicen a Alejandra que se esconda, este sol de primavera quemará su soledad. Ella nace últimamente de sus libros de recuerdos, son flores recostadas en la mesa que no está. Cada página desnuda frutos de su árbol. Son las rutas de arcilla, cocidas en su cuarto, son amores con siluetas de una noche con la luna. Hay que ver cómo es el mar que se ata a su cintura. Se viste siempre así, porque sabe sus puentes se quebraron. Escribe siempre así, porque sabe vivir no es más que solo. Alejandra va a acostarse con la muerte de los barcos. Alejandra va a acostarse lentamente en su cuerpo. Alejandra va a acostarse lentamente en su cuerpo. Las obras mutiladas busca asilo en mi garganta.